Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos a un nuevo avance. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del avance del capítulo 28. Para este avance, veremos que el dandy está vigilando a Isabela mientras ésta tiene una cita con un sujeto. Luego veremos que Alejandra le dice a Luciano que lo mejor que pudo hacer Méndez fue haberla atropellado. Éste le pregunta si ella y Méndez tienen algo, pues lo ha visto muy cercano. A lo que Alejandra se queda pensando, pues ésta no recuerda bien lo que pasó entre ellos dos. También veremos que luego, luego veremos a Vicky encontrándose con Méndez. Ésta le preguntará que si a él le gusta Alejandra, a lo que Méndez no sabe qué responderle. Y luego también veremos que el dandy va a pegarle al tipo con el que Isabela está teniendo la cita, pues éste se está propasando con ella. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.